Saludos y bienvenidos una vez más a PremiumSoft. Esta vez en el sistema administrativo 7X, aprenderemos cómo ver los resúmenes de ventas. En el módulo de administración, menú informes, submenú informes de venta, opción resumen de ventas. La ventana que se nos muestra a continuación, posee los parámetros necesarios para poder visualizar y posteriormente imprimir los resúmenes de ventas, desde un cliente particular a clientes en general, con parámetros de un vendedor en particular o los vendedores en general, asimismo con los tipos de cliente. El resumen de venta de los depósitos o bien depósitos en general. Una fecha X de este hasta una fecha Y hasta. Establecer las zonas o zonas en general. Podemos chequear para aplicar recálculo de operaciones. Y bien, cumplidos los parámetros de llenado para el resumen de ventas, podemos visualizar y posteriormente imprimir. Visualicemos. Como pueden ver, acá está el informe de resumen de ventas y cobros. Sus días, fechas, la venta en neto, sus costos, la unidad aproximada, porcentaje de utilidad, impuestos, ventas a crédito, ventas al contado, total de ventas, devoluciones y total de ingresos. Y de esa manera, podemos visualizar el resumen de ventas. Gracias por utilizar PremiumSoft. Gracias por ver el video.